Sí, amigos, desde Dumas informa, bueno, este viernes 19 de noviembre, una fecha importante porque se está conmemorando el Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual contra las Niñas y los Niños. Esto fue un tema que ha dado mucho que hablar, ¿no? Y recuerdan el tema de los albergues, del CEMIAF. Pero bueno, vamos a conversar con la licenciada Karen Alemán, ella es psicóloga. Bueno, licenciada Alemán, usted trata estos temas, ¿no? Por lo menos el día de hoy es para, no tanto reflexionar, a veces para actuar, para actuar. ¿Qué consideraciones tiene usted al respecto, Karen? Bienvenida a Dumas informe y adelante. El día de hoy es para realmente recordarnos que esta es una realidad que aún existe en el país, una realidad muy dolorosa que aún existe. y es necesario conmemorarlo, reconocerlo, porque ya hemos visto todo lo que salió a la luz y lo que no se ha hecho aún. Y si bien no podemos poner en juicio a las personas que necesitan ir o hacer justicia a nosotros mismos, sí que podemos actuar desde el conocimiento de qué es el abuso sexual y cómo prevenirlo. Y en este día, pues es un buen día para recordar eso y tratar de ubicarnos y recoger la mayor cantidad de información posible como ciudadanos, como padres, como profesionales, como educadores. Y esa es nuestra forma de aportar un granito de arena a esta problemática extremadamente dolorosa que ocurre en el país. Al final de la historia lo que se busca es generar una protección efectiva contra el abuso infantil, por lo menos en los niños, ¿no? Sí. Y lo interesante de esto es que los niños, hasta cierto punto, tienen la potestad o la capacidad de protegerse ellos mismos. ¿Por qué? Porque los niños en sí son una población vulnerable. No pueden ser las mismas experiencias que los adultos, no pueden diferenciar entre qué está bien, qué está mal, qué cosas no puedo hablar, qué cosas sí puedo hablar, no sé qué es mi cuerpo y qué otras personas cuando me lo toquen está mal, esté bien. Y por eso es tan importante vender a los niños la mayor cantidad de información posible, pero que también los adultos estemos pendientes, que estemos pendientes de que los niños y los adolescentes son vulnerables. Sobre todo, los casos se dan más en niños, pero por supuesto que también se pueden dar en niños. Que los abusos se pueden dar dentro de entornos conocidos para los niños, que son de más edad. Que los niños con discapacidad están en mucho mayor riesgo porque tienen discapacidades físicas o cognitivas que no les permiten comunicarse de la misma manera. Entonces, ver todos estos factores de riesgo, los niños que se quedan solos o poco vigilados, ¿verdad? Ver todos estos factores de riesgo y siempre estar contemplando la posibilidad de que esto pueda ocurrir, ¿sí? No importa tu estrés económico, no importa tu nivel de educación académica, esto puede ocurrir y hay que estar teniendo en cuenta los signos y síntomas, ¿verdad? También si mi niño comienza a cambiar de humor, si comienza a ir más en el colegio, si me dice que ya no quiere ir a los lugares, que le da miedo bañarse solo, que no le gusta estar con adultos. Son signos y síntomas que vale la pena preocuparse y tratar de explorarlos. Así es. Oigan, tú como, bueno, eres una persona joven, pero bueno, tienes mucho conocimiento en estos temas, ¿no? Te vamos a hacer cinco preguntas. Vamos a iniciar con la primera para que entonces le des una orientación a las personas que nos están viendo. La primera sería, ¿qué es el abuso infantil para usted? Bien, el abuso infantil es, incluye cualquier tipo de abuso. Sí, puede ser el emocional, que es el que usualmente pasamos por alto, el físico y el sexual. Y cualquier abuso que se hace a una persona menor de edad. Hablamos de 18 años, pero incluso a los 18 años aún no tenemos desarrollado todas nuestras cogniciones y emociones como un adulto. Entonces, es cualquier abuso que se le haga a un niño pequeño por su posición de ser niño, por su posición de ser adolescente, por su posición de ser vulnerable. Y no solamente ocurre de adulto al niño, sino que también ocurre de adolescente al niño. También ocurre de niño a niño, ¿verdad? Está ese papel de asimetría, de poder, de manipulación. Y bueno, pueden ser esos tres tipos principalmente. Ok, otra pregunta. ¿Cómo una persona se da cuenta si un niño o una niña fue víctima de abuso sexual? Bueno, en un principio, a corto plazo, los niños comienzan a mostrar estos cambios bruscos, ¿verdad? Comienzan a tener miedo, comienzan a no querer ir a lugares, a sentirse inseguras, a mostrar ansiedad, a bajar sus notas. Pero también se puede identificar a lo mejor cambios físicos, a lo mejor tiene irritación en sus partes privadas, a lo mejor tiene algún otro golpecito. Aunque muchas veces el abuso sexual no se acompaña con violencia física, así que es un poquito más difícil de detectar por la parte física. Pero vamos a empezar a ver los cambios comportamentales en los niños, a lo mejor. Ya yo me había dejado de orinar en la cama y comienzo a orinarme en la cama de nuevo. ¿Verdad? No me quiero separar de mis padres, no confío en las cosas. Estos son los primeros síntomas a corto plazo que podemos identificar. Es que una persona está siendo abusada, un niño está siendo abusado sexualmente. A largo plazo, pues, vemos niños que esto nunca fue hablado, nunca fue trabajado, siempre fue guardado en silencio. Vemos depresión, vemos ansiedad, vemos consumo de drogas, vemos muchos síntomas traumáticos, sueños, recuerdos, de tener siempre miedo de ir a lugares, de bañarme, de que me vean mi cuerpo. Muchas consecuencias a largo plazo. Ok. ¿Por qué motivo un niño o una niña, o un adolescente, en este caso, tiene dificultades para contar lo que sería la agresión que sufrió? Bien. Es difícil contarlo por varias razones. Sobre todo si la agresión se dio dentro de un contexto familiar, un entorno conocido. En primer lugar, porque lo primero que ocurre es que el niño se queda en shock, ¿verdad? Es una... Cuando los seres humanos experimentamos experiencias impactantes, hostiles, ¿verdad? Que es como que venga una persona y te toque tu cuerpo sin tu permiso, pues lo primero es quedarnos en shock, no entender qué está pasando. Y menos si la persona que se supone que nos tiene que cuidar, nos tiene que contener, es un adulto, y esta persona que debería cuidarme, encima me hace daño. Entonces, a lo mejor es porque yo hice algo mal. O a lo mejor esta persona me dice, esto es un secreto, no lo puedes mencionar, y si lo mencionas va a ocurrir esto, esto y esto y esto. Entonces, yo como adolescente y como niño, no tengo las mismas facultades que un adulto, y me manejo mediante el miedo, mediante mi culpa, mediante no va a pasar nada, aunque lo cuente no me van a creer. Hay un montón de cogniciones y reflexiones que tiene el niño por todas las situaciones presantes que no le permiten hablar. Así es. Ok. Ok, cuando, por lo menos cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de abuso sexual. Sí, pero existen estos factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo enseño a mis niños desde pequeños, ¿qué son las partes privadas? ¿Qué partes se pueden mostrar? ¿Qué partes no se pueden mostrar? ¿Qué tipo de cariñas o caricias es aceptado? ¿De quién? ¿Qué tipo de información tengo que guardar con mi propia seguridad? No debo decirle a la gente de dónde vivo, ni de qué trabajan con mi papá, ni a dónde va, pero no voy a guardar secretos, ¿verdad? Si alguien me dice, no le digas esto a nadie, es importante saber que cualquier persona que te diga que guardes un secreto, lo primero que tienes que hacer es hablar. No hablar con extraños, si te sientes incómodo, sientes emociones como culpa, como vergüenza, porque es tan importante el reconocimiento emocional desde que somos niños. Si empiezas a tener estas sensaciones con una persona, es mejor hablar, comunicarlo, ¿verdad? Trabajar mucho la comunicación en familia, escolar, para que los niños puedan sentirse en confianza y decir, es seguro hablar, es seguro comunicar esto que me está ocurriendo. Bueno, Karen, la última pregunta, ¿cómo se rompe ese silencio? Porque te escuché romper el silencio, ¿cómo se rompe? El silencio lastimosamente se rompe, en primer lugar, porque comenzamos a ver algo físico en el niño que no estaba, a lo mejor una persona externa se da cuenta de lo que está ocurriendo y le dice a alguno de los padres o cuidadores que no es el abusador o insistiéndole en preguntándole al niño si logra abrirse. Muy pocas veces el niño decide abrirse solo y hablar sobre esto, sobre todo si es algo muy crónico en el tiempo, ¿verdad? El silencio al final se rompe por cuestiones externas, pero una vez que se rompe es muy importante ir a donde el niño y decirle, te creo, estás a salvo, esto no es tu culpa, vamos a solucionarlo juntos. Es lo más importante. Sí, porque a veces que de repente, ejemplo, uno deja un niño en el cuidado de alguna familia o algún lugar y el niño no quiere ir, dice yo no quiero ir para allá, entonces lo que hacen es anda, ve para allá y no moleste, entonces no se le presta atención, ¿no? Claro, es tan importante a veces escuchar a los niños porque sí, puede ser una ñañecada, una actitud, pero qué pasa si no lo es. Un poquito explorar, o sea, realmente qué es lo que no te gusta ir allá. Y si lo mando, pues estar muy anuente yo de alguna u otra manera, comunicarme como el padre, si no tengo otra opción, ¿verdad? En el momento haciendo mal trabajo no puedo pensar en dónde más dejar a mi niño, él me está diciendo esto, pero normalmente estoy pendiente. Hablo con el papá, mi niño me está diciendo esto, esto y esto, y de alguna forma yo le muestro a él que le creo, que sé que algo puede estar pasando y soy responsable, y él se puede seguir comunicando conmigo. Exactamente. Oye, Karen, muchas gracias a tu reflexión, entonces, del día personal. ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es? Pues agradezco muchísimo el espacio, me parece que este día es demasiado importante, los niños son el futuro, los niños, ningún niño adolescente tiene que pasar por ninguna experiencia de esta manera, y te agradezco muchísimo por el espacio y la oportunidad de brindar esta información a todas las personas. No, yo también, ¿no? Karen Alemán, psicóloga, por compartir con nosotros, y esperamos que sea de utilidad para todos los que están observando en estos momentos esta entrevista aquí en Duma, sin forma. Gracias, Karen. Muy amable. Gracias a usted.